La reina Después de tanto tiempo la reina se debe haber puesto rebuena Una esteta debe tener, una esteta La voy a coger toda No, vos no vas a coger a nadie porque no atendés a las mujeres Y además porque tenés el pito chico Mirá, las mujeres son muy diferentes a los hombres No piensan todo tiempo sexo y todo eso Y por sobre todas las cosas suelen ser muy respetuosas Y va a comenzar a ver todo eso Porque soy travesti Así que antes de hablar con la reina te aconsejo que no seas negro Y midas tu vocabulario Travesti Arnaldo Te voy a co... no, a contar algo Ay que susto Que me vas a contar Los pelas de la con... Ay no entiendo nada, que le pasa Pasa que se me paro bien la pi La pila, la pila del reloj se le paro Ay menos mal, pensé que era la pija Señora reina, eso no es un lenguaje apropiado para usted No, que pizas Que estoy muy buena haciendo pizas Pasa buena haciendo petes Haciendo que? Petes Haciendo que? Petes Haciendo que? Churrasco Que culo yo que debía haber querido decir churrasco Mientras tanto, voy a arnaldo Con el jurado me ha decidido que es factible darte otra oportunidad para que seas jedi Eh, como tiene una negra suelta sin cadena Ay checaaaaa Mira chiquito Eh, dale con chiquito, me tiene la pija llena Mi gente una fábrica de anabólicos en la porona y me siguen diciendo chiquito Bueno, tu te lo pierdes chiquito Lamentablemente no podemos aceptar un racista como jedi Eh, bueno, yo se que a veces se me van a mano con el racismo Pero no es mi culpa Es porque soy parte de este mundo prejuicioso Un mundo que acepta que entren al supermercado gente blanca Porque la gente negra se come todo antes de llegar a la caja Así que... Que? Moriste negra de mierda Ahora si me cansaste chiquita que vas a ser jedi Pero ojalá te mueras de cáncer, vos y toda tu familia Y que tengan 20 hijos con síndrome de Down Mientras tanto en Francia Ay, Hernando, estoy mojada Uh, que bueno, esta es mi oportunidad para co... Eh, no Ay, que te pasa? Es que ahora que soy más maduro recuerdo las palabras de mi maestro Vos sos como los jugadores de fútbol Es como insertar en la sociedad a un ignorante con talento Así que no importa cuántas platas tengas Siempre vas a ser pobre y vas a morir virgen Eh, por qué? Nunca vas a coger Nunca vas a coger Nunca vas a coger Nunca vas a coger Nunca vas a co... Eh, que? Que te dijo? Que te chupe la concha Jajajajajajajaja Bueno, dale Ahora sacate el calzón Dale Eh, eh, no Ya terminé Con el jurado lo estuvimos analizando y creemos que es conveniente darte otra oportunidad Muy chiquito Arré pero para eso tiene que cumplir una misión Tiene que ir a darle de comer unos chicos con síndrome de Down Que asco Por eso debes ir a la aldea y alimentar a todos los niños Alguna pregunta Si, que compro Dogi o Canuba